Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa que vamos a ofrecer hoy las actividades que ha organizado el Ayuntamiento para la celebración de esta Navidad 2017. Como digo, un año más el Ayuntamiento ha preparado una amplia programación de actividades para los vecinos y vecinas de Ciudad Real y los que en estos días nos visitan de todas partes para disfrutar de estas actividades y lo que es lo mejor de nuestra ciudad, que desde luego son surgentes. El próximo domingo inauguramos un Belén Monumental Municipal en el edificio del Antiguo Casino. Esta inauguración, como digo, será este domingo a las doce y media de la mañana. Este año, como en los dos años anteriores, ha correspondido el montaje a la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, una asociación que viene trabajando ya varios años y que lleva a cabo este espectacular proyecto que es el Belén Municipal. Agradecer, desde luego, el trabajo, la implicación y el entusiasmo que demuestran los miembros de la Asociación de Belenistas en el montaje de este gran Belén Municipal. Además del trabajo, la Asociación también aporta figuras y elementos de su propiedad y de los socios para el incremento de la riqueza de este Belén. Este año, el ayuntamiento ha adquirido figuras para incrementar el patrimonio belenístico del ayuntamiento. 15 figuras de José Luis Mayo Lebrija. Quiero resaltar que la asociación que este año ha realizado el montaje del Belén del tronco de la suerte, que como saben ustedes, está en el Museo Municipal López Villaseñor, es Autrade. La asociación de afectados de autismo y otros trastornos del desarrollo. También quiero agradecer a esta asociación su implicación con la ciudad. Llevan trabajando varias semanas en este montaje del tradicional también Belén del tronco de la suerte. Para continuar, quiero también destacar el encendido de las luces, que será el próximo martes 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Este año también el INPEFE, el concejal de promoción económica, ha aportado en beneficio del comercio dos calles más que se han iluminado, que son la calle Toledo y la calle Calatrava. Este año seguiremos con las actividades que comenzamos el año pasado y grupos de folclore y coros juveniles e infantiles cantarán villancicos en el Benel Municipal. Quiero destacar que el próximo 23 de diciembre se celebrará un concierto benéfico organizado por la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno, con la actuación de un coro de Sevilla. Y también actuará Mazantini. Es también un concierto benéfico que se celebrará en el casino a las 6 y media de la tarde. En esta Navidad, los grupos de folclore de nuestra ciudad, Grupo Mazantini, coros y danzas Nuestra Señora del Prado y María José Melero, participarán muy activamente. El próximo 22 de diciembre y a las 7 de la tarde, desde la Plaza Mayor, realizarán una ronda de villancicos por el centro de la ciudad para terminar también en el Benel Municipal. También este año, además del mercado navideño, que este año también se inaugura el 15 de diciembre hasta el 6 de enero y estará en nuestra Plaza Mayor y en la Plaza Pilar, tendremos la Feria de Artesanía organizada por la Asociación de Artesanos de Ciudad Real en los Jardines del Prado, del 21 de diciembre hasta el 6 de enero. Los mejores artesanos de nuestra provincia vuelven a nuestra ciudad. Una actividad nueva este año y que correrá a cargo del fotógrafo Carlos Díaz Pintado es el Photowork. Los días 22 de diciembre y 3 de enero, las personas que quieran realizar un recorrido realizando fotos por los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad en Navidad, podrán realizarlo con este fotógrafo Carlos Díaz Pintado y luego esas fotos se trasladarán a las redes sociales municipales. Otra actividad que se inició el año pasado y que por la aceptación este año también se ha organizado son los talleres para los más pequeños, que se celebrarán los días 28 y 29 a cargo del Grupo Joven Mazantini en el Casino. Y también este año se ha incorporado la Asociación de Dulcineas y Damas con un taller también el 23 de diciembre. Son talleres donde los niños disfrutan, hacen juegos y además aprenden de nuestras tradiciones populares. Este año también se ha incorporado la Hermandad de Pandorgos en la Navidad, por lo tanto también visitarán los barrios de La Granja y El Pilar, los centros sociales, para también trasladar nuestras tradiciones y la Navidad a estos dos barrios de Ciudad Real. Como novedad, en esta Navidad 2017, los días 3 y 4 de enero y por la tarde, el 5 de enero y el 5 de enero por la mañana, estarán los pages reales de sus majestades, los reyes magos, para recibir las cartas de los niños y niñas de nuestra ciudad. Unas cartas que me consta que ya están elaborando los más pequeños, llenas de deseos y que necesitan ser recogidas por estos pages reales de los reyes magos y para que puedan así realizar mejor los sueños de estos niños de nuestra ciudad. Desde la Concejalía de Festejo se sigue con la organización del concurso de Belénes, los Belénes de Escaparates, Asociaciones y Entidades y los Belénes Particulares. Para terminar, aunque se facilitará más información más adelante, la ciudad ya está preparada para recibir la visita de los reyes magos. Como cada año, esta visita de los reyes magos en nuestra ciudad comenzará en la puerta del Parque de Gasset a las 6 de la tarde y realizará el mismo recorrido que años anteriores. La programación de la Concejalía de Festejo para estas Navidades se cierra con la celebración de la gala solidaria por el 50 aniversario de Dulcinea y Damas, que se celebrará el próximo 12 de enero a las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Quijano, una gala solidaria organizada por la Asociación de Dulcineas y Damas y que los beneficios irán destinados a dos asociaciones, a Muma y a Fanion. A continuación le paso la palabra a la Concejalía de Educación y Deportes para que siga con la programación de esta Navidad. Pues buenos días y como bien anunciábamos, la programación de Navidad está cargada de actividades para todos los públicos y en mi caso corresponde anunciar y lo haré en primer lugar las actividades que tienen que ver con el área de educación y que se van a desarrollar, se están desarrollando antes de que se den las vacaciones escolares. Tendremos la segunda muestra escolar de Villancicos en la calle los días 18 y 19 de diciembre en los Jardines del Prado si el tiempo lo permite, si no tendremos que ponernos a cubierto en el salón de conciertos del antiguo casino. Y no os puedo anunciar el número de participantes este año, que estimamos sea similar al del año anterior porque hasta hoy los centros se están inscribiendo y sabéis que la demanda, pues la inscripción a veces se realiza hasta el último día en algún caso. Sí, os anticipo que la actividad estará también amenizada para que no solamente los escolares nos muestren parte del trabajo que están haciendo a lo largo del curso y en este caso coincidiendo con la tradición navideña sino también para que los ciudadanos que pasan por la calle, que quieran acercarse como público puedan disfrutar de una actividad lúdica y musical en el centro, en el corazón de la ciudad. De igual modo, el certamen de Belénes Escolares ya está en proceso de realización la semana que viene se pone en marcha el jurado y lo que sí haremos en este caso será daros la relación de centros participantes por si tenéis interés en conocer y también por si otros centros quieren visitarlos antes de que hagamos público el veredicto, el fallo del jurado. Desde Educación llegamos solo hasta el día 22 de diciembre porque se van los escolares de vacaciones pero la actividad navideña del área de deportes en este caso cubre un montón de actividades también dentro de ese periodo de vacaciones en las que van a poder participar todos los niños y niñas y personas de todas las edades de la ciudad. La programación deportiva supera el mes de duración, empezamos el 2 de diciembre y llegamos hasta el 7 de enero y tenemos 24 actividades de 15 disciplinas distintas en todas las instalaciones deportivas municipales y además para todas las edades. Tengo que indicaros que hacemos por primera vez y dado a la demanda que ha habido durante la temporada de verano y a cómo se configuran las vacaciones escolares hacemos Dibernavidad, el Dibervacaciones en Navidad que puede venir no solo a festejar y a tener actividades lúdicas navideñas sino también a facilitar la conciliación de la vida laboral de las familias en este periodo en que los niños están de vacaciones. Hay dos turnos, dos semanas de cuatro días cada una y para niños y niñas nacidos entre 2007 y 2012. Actividad coincidente con lo que es habitualmente el horario escolar de 9 a 14 horas y a partir de ya pueden las familias que lo deseen empezar a hacer la inscripción en el Patronato de Deportes para ir completando los grupos y los distintos turnos. Luego empezamos la programación, os decía, el 2 de diciembre con el encuentro de Esgrima de Navidad en el pabellón Quijote Arena en la sala de Esgrima que está utilizando el club para las clases y para los cursos y seguimos con un fin de semana muy condensado de actividades que es el del 16-17 de diciembre donde tenemos el 21º trofeo de Navidad de Natación, la jornada escolar de tenis de mesa, el campeonato federado también de tenis de mesa, el torneo aficionado de tenis de mesa, sabéis que hacen las tres competiciones, la escolar, la aficionada y la federada como colofón y el día 17 el torneo de Navidad de Ajedrez en su sala también del pabellón del Quijote Arena y el día de la escuela de natación. Volvemos a tener el trofeo de Navidad de Cárate en colaboración con el club Sotocán en el Príncipe Felipe y el concurso de pesca de Navidad en el Pantano del Vicario. El día 19 tendremos el torneo de Navidad de Orientación y el día de la Escuela Municipal de Padel que viene a ser también todos estos días el cierre festivo de las actividades de las escuelas deportivas municipales para este trimestre. Tendremos también el día de la Escuela de Balomano, en este caso las distintas escuelas lo hacen de manera conjunta. El 21 el día del patinaje, en este caso un skatecross navideño organizado por el Club Esportia y que será por primera vez en el pabellón cubierto del Polideportivo. Combina la participación de los chicos y chicas de las escuelas municipales de patinaje con la apertura a cualquier ciudadano o ciudadano visitante que nos quiera acompañar. Seguimos con el día de la Escuela de Tenis y el 22 de diciembre con el decimoprimer torneo de fútbol escolar en el que competirán los equipos prebenjamines. Siguiendo con el fútbol, este año corresponde la tercera edición del trofeo Manolo Moreno y llegamos, perdón, tenemos también las mañanas del básquet y llegamos a la estrella de la programación navideña que es la Carrera del Pavo el 31 de diciembre de la que también os daremos cuenta más detallada más adelante. Sabéis que tuvimos en torno a 3.000 corredores el año pasado y este año habrá algunas novedades que ya os presentaremos en fechas más próximas. Tengo que deciros que no están en el programa pero se siguen incorporando actividades entre ellas tendremos un partido de las estrellas que tendrá carácter solidario organizado por el Club Alarcos el día 22 de diciembre en el Quijote Arena en el que esperamos contar en la pista, en este caso y no en las gradas solamente con algunos de los jugadores que han dado vida al Valor Mano Ciudad Real en este tiempo. Tendremos también el torneo de fútbol solidario, perdón, ningún niño sin su cacharro del que sois un poco parte y también una actividad con Madraza para solidaria también organizada por Madraza para ejercer la solidaridad con los niños del Sáhara para hacer una recogida simultáneamente. Hay alguna actividad más, estas tres actividades que digo no están en el programa o os daremos cuenta detallada porque hay alguna actividad más que se están proponiendo en estos días y que los clubes van incorporando a la programación navideña. No obstante, insisto que 24 actividades de 15 disciplinas para todos los públicos, edades y características suponen una Navidad deportiva llena de actividad y de posibilidades para todos los públicos. Y doy la palabra a Sara que nos habla del área de juventud. Infancia. Infancia, es más infancia. Bueno, como todos los años, y yo creo que ya es una cita inedudible en Navidad, pues presentamos el cartel de jugarama con toda la programación que este año para los más pequeños de la ciudad. Un momento también de conciliación por las tardes y que las familias puedan estar allí divirtiéndose y también aprendiendo. Este año es Mis Amigos los Animales, es un tema que les gusta mucho a los niños. Vamos a todo el pabellón ferial y agradecer también a Diputación con la colaboración de la cesión del pabellón. Tendremos diferentes asociaciones y también talleres propios de animales, de diferentes tipos de animales, donde se junta un poco aprender divirtiéndose, que también es un poco la idea. Como saben, jugarama será del 26 al 30 de diciembre, por las tardes, de 5 a 10. Como digo, tendremos talleres y también tendremos actuaciones. Agradecer, porque siempre colaboran y siempre están dispuestos al grupo de voluntariado de Toma Mi Tiempo, que harán animaciones previas a las actuaciones, pero que también han estado desarrollando un musical, que lo veremos en acción. Tendremos el 26 de diciembre la actuación del Circo Culipardo. El 27 de diciembre, importante, antes de la actuación del grupo de voluntariado de Toma Mi Tiempo, se entregarán los premios al cuarto concurso de cuentos para cambiar el mundo de Cáritas, que ha organizado Cáritas. Haremos la entrega de premios allí, en Jugarama. El 28 de diciembre, Los Duendes en el Bosque de los Animales, por Acai. El 29 de diciembre, Baile en la Granja, de Duendes Encantados. Y el 30 de diciembre, Enanos y Gigantes de Teatro Sol y Tierra. La verdad es una actuación muy interesante y animamos a todas las familias a que acudan. Jugarama, como sabéis, y eso no cambia, es un euro la entrada, es también una manera de facilitar que todo el mundo pueda disfrutar esas tardes de esa zona de ocio. Tendremos también atracciones dentro de Jugarama, castillos hinchables, pues para que también los un poquito más mayores, pues también puedan acudir las familias enteras y puedan divertirse también en Jugarama. Este año, como veis, mis amigos los animales, queríamos que fuera un tema lúdico, pero también un poquito de concienciación. Y entonces hemos invitado también a la protectora La Bienvenida y también a protectoras de gatos a que participen en Jugarama. Estarán allí con stand también de concienciación. Bueno, enseñarles también a los niños, sobre todo en estas épocas, la época de los Reyes, de Papá Noel, que los animales no son juguetes, sino que son seres vivos que tienen que cuidar. Y bueno, las protectoras están para eso y la adopción es fundamental. Yo creo que es la mejor manera de querer y de ayudar a un animal. También estará la Concejalía de Medio Ambiente, presente allí en Jugarama, con la campaña Sí Recojo, también con concienciación de esos cuidados y de comportamientos cívicos con tus mascotas en la ciudad. Y también tendremos ONGs que quieran estar allí con nosotros, también mostrándonos el trabajo que hacen. Como digo, Jugarama es diversión, pero también un poco de educación y de concienciación. Animar a todas las familias a que pasen. La verdad que, bueno, es una actividad. Yo ya iba cuando era pequeña, así que triunfa. Y nada más. Muchísimas gracias. Y José Luis. Bueno, como veis, todos los días vamos a tener actividad. La ciudad está bonita durante todo el año. En Navidad está aún más bonita. Desde el INPEFE quisiera destacar algunas novedades. La primera es la que ha indicado la concejala y es que la Mesa del Comercio, una mesa participativa, nos indicó que querían, con la partida que tienen destinada, aumentar las calles con iluminación. Por eso se ha iluminado la calle Toledo y la calle Galatrava a petición de los propios comerciantes. También vamos a colaborar con la alfombra azul habitual y con el concurso de escaparates que realiza la Cámara de Comercio. Importante y novedad este año, la ludoteca en el antiguo casino, gracias al taller de empleo Ciudad Real Activa, se va a desarrollar del día 18 al 29 de diciembre, totalmente gratuita, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Es importante porque así podemos conciliar la vida familiar, podemos hacer unas compras y nuestros hijos podrán disfrutar y divertirse en el antiguo casino. La actividad cultural es enorme. Prácticamente casi todos los días tenemos actividad. Voy a indicarles las que quizás sean más llamativas y más navideñas. Empezamos desde hoy con Zenit a cargo del Joglars, que es todo un lujo tenerlo en Ciudad Real, pero tenemos, por ejemplo, a partir del viernes 15, 16 y 17, un espectáculo digno de ver con Mayumaná, rumba, el show, con canciones de estopa. El lunes 18, concierto de Navidad a cargo de la coral polifónica. Mártel 19, otro recital de Navidad a cargo de la agrupación musical Virgen de la Cabeza. Viernes 22, El Árbol de la Sonrisa, un espectáculo solidario en el Quijano, colaborando con Global Caja. Otro concierto de Navidad, el sábado 23, concierto de Navidad, tributos, a cargo de la banda de música de la agrupación musical de Ciudad Real. Miércoles 27, Musical Infantil, Los Músicos de Bremen, que va a ser también en el Quijano, a partir de las 6 de la tarde. Jueves 28, Cuentos, Canciones y Caminos, a cargo de Beleta Roja en el Antiguo Casino. Totalmente gratuito, a partir de las 7 de la tarde, recordar que Beleta Roja estuvo nominada a los Grammy Latinos el año pasado. Y podemos terminar con Ola Borreguetes, a cargo de Agustín Durán en el Quijano, un espectáculo muy demandado por el público de Ciudad Real y que seguro que vamos a disfrutar y vamos a acabar el año de muy buena manera, con mucho humor. Indicar, entre las exposiciones más importantes, que ya conocéis, ya tenemos fecha para la inauguración de la exposición del premio Manuel López Villaseñor. Será el día 20 de diciembre a las 8 y media de la tarde, donde se podrán comprobar las 40 obras de arte que quedaron seleccionadas en dicho premio, además de las cuatro ganadoras. Por mi parte, nada más. Simplemente indicarles que cualquiera que quiera disfrutar de la Navidad podrá comprobar que tiene numerosas actividades para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos. Es una ciudad llena de vida y prueba de ello es esta rueda de prensa casi inabarcable. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta... Demasiadas cosas. Gracias. 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 Gracias.